Hola familia y hoy me vine a Biotel Colombia porque están sucediendo cosas espectaculares estamos con el tema de cuidar el planeta y hoy estamos en el BioFashionFest y quiero mostrarles a todos ustedes lo que tenemos aquí porque tenemos gata de café, gata de cerveza pero también tenemos muestra de arte, vamos a ver algunos desfiles que van a haber durante toda la tarde así que la invitación es para que me acompañen a ver que sucede hoy aquí en BioFashionFest los individuales y pues todos los productos que tenemos hoy para devolverle a la naturaleza parte de lo que le estamos quitando hoy a día Oye, super, muchísimas gracias Muchas gracias Continuamos aquí en nuestro recorrido, vamos a ver que más encontramos chicos, miren encontramos de todo un poco, hola Hola, bienvenido Qué chévere, miren qué lindos, vamos a ver que más encontramos por acá Miren lo que les gusta a ustedes, proyectos Hola, bienvenido Estas son, a ver si me acuerdo, suculentas Ajá Hablemos un poquito de las suculentas que tenemos hoy acá Bueno, nosotros somos Equilibrio Natural y nuestra propuesta es diseñar para que la gente tenga espacios verdes en sus casas, en sus oficinas a precios bastante buenos y también como cosas funcionales que nos de solo decoraciones, también sus fotos, repisas y todo este tipo de cosas para que la gente empiece a valorar lo que es tener como la naturaleza cerca de ellos Súper, muchas gracias, qué lindo Miren, ya ven Miren, por acá Gracias Gracias, gracias 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 Gracias. 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 Gracias.